Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Darío Redes, soy director de Mercado No Lineal. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es qué necesita un trader para ser realmente exitoso. Pero lo importante es que uno conozca lo que va a hacer y que tenga puntos de entrada, puntos de salida, todo lo que se refiere al análisis técnico. Pero yo cuando comencé en esto, allá por el año 2005 aproximadamente, empecé a averiguar un montón de estrategias y historias y todo lo demás. Y bueno, este es un resumen más o menos de lo que he visto. A ver, hoy lo que vamos a ver es qué es lo que tenemos que tener, ¿no? Metodología, disciplina, experiencia, valentía mental para aceptar pérdidas y también valentía mental para aceptar grandes ganancias. En estos cinco puntos yo resumo lo que debe hacer un trader para ser realmente exitoso. Entonces yo les comentaba que allá por el año 2005 yo empecé a hacer un curso de análisis técnico con el cual estuve bastante disconforme, porque en realidad todo lo que había aprendido, si bien hay cosas que son interesantes, lo que hace el análisis técnico tradicional no me daba la consistencia que yo necesitaba para empezar en este negocio. Bueno, parte de esta historia también lo cuento en mi libro Cómo entender el trading y vivir de él, que eso lo pueden conseguir ahí en Mercado No Lineal o también en FX Street. Entonces estaba bastante disconforme con este tema de que había invertido una cantidad de capital. Sabemos que los cursos de trading no son baratos ni económicos, por lo menos los buenos. Y entonces en vez de estar llorando por esta pérdida de capital y que no obtenía los resultados esperados, empecé a investigar y bueno, a hacer de alguna forma de que esa inversión fuese justamente una inversión, transformarlo en ganancia en algún momento, ¿no? Recuperarlo. Lo que me pasaba generalmente era que una vez ganaba 100, otra vez perdía 200, otra vez perdía 200, otra vez perdía 400, y siempre estaba dando un paso atrás, dos pasos, un paso atrás y medio adelante en realidad. Y por eso justamente la intención que yo tenía de vivir del trading era medio difícil con este tipo de ecuación. Entonces lo que había visto, había leído de la teoría de Elliot, lo que es la metodología, que en un primer momento me pareció interesante, pero cuando lo quise aplicar era bastante complicado para seguir. Yo había leído que en un campeonato de trading, Bob Fletcher allá en el año 1984, había ganado un concurso de traders profesionales, donde los resultados estaban auditados y desde febrero del 84 a mayo del 84, hizo una ganancia del 444.4%. Pero si es así, era una buena rentabilidad y realmente me asombró. Y entonces dije, bueno, si esto es el camino, empecemos a estudiarlo. El tema es que, bueno, empecé a buscar libros de lo que es la teoría de la onda de Elliot. En Argentina no había nada, había un libro que era cómo entender la onda de Elliot, de Izquierd Barandana. Lo vi en una librería en internet, empecé a averiguar, estaba todo agotado. Hasta que en un momento de tanto insistir y llamar por teléfono, había un ejemplar que quedaba, que ya estaba agotado desde el 2001, estamos hablando ya más o menos del 2006. Me dijeron que lo tenía y lo voy a buscar. No me importaba lo que salía, lo iba a comprar. Bueno, lo compré, empecé a leer más o menos por la página 20, me cansó. Me cansó porque realmente uno no está acostumbrado al tema de que una onda está dentro de otra onda, que está dentro de otra onda y ya todo eso trataba de imaginarlo y se me complicaba bastante. Así que estuve más o menos como seis meses, habré tardado para terminar de leer el libro. Había visto otro software, había visto otras cosas. Realmente lo de Elliot me seguía interesando, pero yo lo veía como algo impracticable en su momento. Entonces, lo que tenía que ir viendo era empezar a armar una metodología para empezar a generar dinero, empezar a generar una buena rentabilidad, empezar a generar un método objetivamente definible y uno que resulte en su totalidad. Lo que yo me daba cuenta es que por ahí empezaba a hacer trading y entonces uno se empieza a armar las reglas, ¿no? Y generalmente lo que pasa es que uno genera el próximo trade que hace, lo hace con el último error, como si fuese que eso va a resolver el problema en cuestión. Y pasa otra cosa y después anotás ese error nuevamente y tratás de que eso no vuelva a ocurrir y pasa nuevamente otra cosa. Entonces, yo tenía unas reglas que eran como 16 o 17 reglas para entrar al mercado que después realmente me di cuenta que no servía. Agarré el papel y lo tiré a la basura porque en realidad había tantas reglas que tenía que cumplirse que nunca ibas a entrar al mercado. Era muy complejo. La metodología tiene que estar objetivamente definible. Nosotros cuando, en nombre de las máximas del trading, dije que uno no puede ir en contra de la toma de beneficios, ¿no? Entonces, cuando uno ingresa a un trade, uno lo ve que va en nuestro camino por un tiempo, después cuando lo vemos un poquito más tarde, vemos que va en contra y luego esto se convierte en una pérdida. Entonces, uno, ¿qué es lo que piensa? Bueno, debería haber tomado ganancias cuando el mercado me lo permitió. Otras veces lo que ocurre es que entramos en un trade, después de un par de minutos que lo vemos ir en nuestra dirección, liquidamos toda la operación y ¿qué es lo que pasa después? El trade sigue desarrollándose en la misma dirección y tomamos una ganancia de 100 dólares cuando en realidad podríamos haber ganado 5.000 dólares. Entonces, todo ese tipo de cosas como que nos desconciertan en un principio. Y si no tenemos el método objetivamente definible, tanto de entrada como de salida, en general vamos a tener más pérdidas que ganancias. Recuerden que lo importante en el trading también es tomar el riesgo o asumir un riesgo específico, un 1, un 2% como máximo por cada operación. Y eso lo tenemos claro. Vamos a tener, digamos, una larga yoga de pérdidas y vamos a permanecer en el mercado. Lo que pasa muchas veces es que nuestro ego no nos permite ver de que estamos equivocados en el trade y nos paralizamos y en vez de cuando vemos que, por ejemplo, el trade se dirige al alza y nosotros estamos en corto, nos cuesta cerrar la operación con pérdidas y abrir una operación en largo. Es tan simple como eso. O sea, uno, el ego, fuerza tanto la situación y entonces decimos, no, en algún momento va a dar la vuelta. Y no da la vuelta en el momento que nosotros esperamos. Entonces vamos en corto, encima por ahí no le ponemos stop. Y la pérdida se va haciendo cada vez mayor cuando en realidad salir de esa situación es sencillo cuando uno tiene las cosas claras. Simplemente cerrar la pérdida y abrir una operación en contra, una reversión, se llama. Pero en general cuesta muchísimo tomar esa decisión y mucho más cuando nuestros egos son muy grandes, ¿no? Y no nos permite aceptar un error o una equivocación. Y por otro lado, cuando estamos ganando, también lo que ocurre es por qué tomamos ganancia tan rápido en vez de irnos con la tendencia, ¿no? Y es simplemente porque también al ego no le gusta perder y quiere ganar, aunque sea un dólar, pero quiere sentirse satisfecho con esa ganancia, no importa lo que sea. Y entonces es como que nos obliga a cerrar la operación rápidamente. A muchos de ustedes les habrá pasado, ¿no? Y va a seguir pasando hasta que no tengamos una metodología definible para ingresar al mercado. Entonces, dentro de las metodologías que yo manejo, son los cinco tips, que ya lo han visto en los webinars anteriores, cómo construir un sistema ganador. Ahí están definidos los cinco tips que tenemos que tener en cuenta para entrar al mercado. Muchas veces también sabemos dónde entrar, pero no sabemos dónde salir, no sabemos si buscar cinco puntos, diez o veinte. Eso también va a depender del marco temporal con el cual nos estemos manejando. Entonces, lo que yo hago es utilizar las medias móviles que ya me dicen cuándo salir, donde toca el precio de la media móvil X, ahí estoy tomando ganancias. Entonces, tiene que ser simple la metodología, no tiene que ser difícil, tiene que ser sencillo para seguir. Entonces, tenemos que saber dónde entrar, dónde salir, dónde colocar el stop. Ahí está todo definido en su totalidad. ¿Qué señales vamos a utilizar para ingresar al mercado? Eso es importante. Puede haber cien metodologías diferentes. No significa que el mercado no lineal es la única. Hay muchísimas y son muy buenas. Siempre y cuando tengamos un buen control de riesgo, por un lado, y por otro lado, la metodología que esté definible en su totalidad. Otra cosa que hace falta es ser disciplinado. Nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo. Si uno no es disciplinado, tenemos que olvidarnos del mercado. Sin disciplina no vamos a tener ninguna metodología que valga la pena porque no le hacemos caso. Entonces, obviamente que al no hacerle caso a la metodología y llevando las cosas como nosotros queremos o como va saliendo, en realidad no tenemos nada, digamos, que hacer. Entonces, nuestra metodología, tenemos que entretener nuestros métodos de entrada, nuestros métodos de salida, pero aparte la disciplina para seguirlo. Entonces, si el sistema nos dice entrar, tenemos que entrar. Si nos dice salir, tenemos que salir. Muchas veces, el tema de la intuición también tiene mucho que ver. En el último capítulo de mi libro, donde explico el trader exigente y el trader experto, bueno, ya un trader experto que uno está en camino a convertirse en uno, ya nosotros por intuición muchas veces sabemos en dónde ingresar a la operación, más allá de que nos esté dando el sistema en las entradas, ¿no? Bueno, las vemos mucho antes porque en realidad lo que nosotros estamos buscando, lo que estamos viendo, acá este Ángel Cérez que recién estamos con el Skype, me sacó de la idea en general. Estábamos hablando del tema de la disciplina, a ver si alguien me hace, me recuerda de lo que estaba por hablar. A ver. Un ratito. Acá estamos. Bien. Bueno, entonces lo que les estaba comentando. El tema de la disciplina. Si no tenemos disciplina, en realidad no nos podemos dedicar a esto. No nos tenemos que dedicar a otra cosa porque esto es bastante complejo como para hacer algo si no tenemos una disciplina y una metodología de trabajo. Otra cosa importante. Cuando uno está haciendo las cosas y si... Ah, lo que les estaba comentando era justamente el tema de la intuición. Ahora ya me recordé. El tema de la intuición. Bueno, nosotros conocemos negocios, cualquier tipo de negocio, es el trading. En realidad lo que estamos utilizando en general es nuestro hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que toma las decisiones. Es el hemisferio lógico. El hemisferio derecho es el creativo. Cuando empecé a investigar y algunas cosas sobre el tema del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho para escribir el libro, me enteré de que el hemisferio izquierdo puede manejar 16 bits de información por segundo y que nuestro corazón puede manejar más de 3 millones de bits por segundo, de 2.000 a 3 millones de bits. Entonces cuando nosotros estamos sincronizados con el mercado, o sea, nuestro corazón, no nuestro intelecto, podemos ver las posiciones claramente. Entonces vamos a poder salir de una posición perdedora sin ningún tipo de impedimento, o de inconveniente, simplemente tomando las operaciones o colocar, cerrar operación o cerrar posición y listo, ya se cierra. Y abrir otra en contra. Entonces, cuando estamos sincronizados con el mercado, esto se logra con mucho tiempo, con mucha práctica, mucha paciencia, con experiencia, a veces se va a la grande de a poco. Hay muchas veces que uno está en el mercado y ni siquiera me fijo en los indicadores, y le digo, bueno, acá tengo que entrar en corto porque está llegando cerca una resistencia. Entro en corto y le pongo 5 o 10 bits de stop y la operación sale positiva y te das cuenta cuando tenés que cerrarlo también. Y muchas veces, cuando uno tarda en hacerle caso a esa intuición, después te arrepentís porque decís, ¿por qué no lo hice? Lo que yo me voy dando cuenta con el tiempo es que cuando estamos titubeando en tomar una posición directamente no la tenemos que tomar. Eso lo he visto y actualmente lo vivo de esa manera. Yo veo una posición, cuando no dudo, yo tomo directamente la posición. Yo en general me manejo con órdenes pendientes, pero hay muchas veces que pongo órdenes directamente en el mercado. Pocas veces. Pero la intención me dice, hacelo, lo hago, y con buenos resultados. Ya cuando por ahí titubeo y digo, tengo que comprar, y compro, y el precio se me revierte, y ahí inmediatamente cierro la operación. O sea, para mí, desde mi punto de vista, cuando el trade es bueno, tiene que ser bueno desde entrada. Si rompe una resistencia importante, el precio tiene que salir para arriba inmediatamente y no tiene que retroceder. Y si quiebra un soporte, exactamente lo mismo. Entonces, por eso trato de ponerle pocos pips de stop, porque la operación tiene que ser buena de entrada. No puede haber un retroceso. Por ahí hay un retroceso más adelante, pero por lo menos 10, 20 pips ya tiene que tener ese quiebre. Si ustedes se fijan en los informes, en los reportes que hago del DAO, o del Standard & Poor's, o del DAX, ustedes fíjense que cuando quiebra los puntos de entrada que yo coloco, en general, el 90% de las veces, el precio rompe con fuerza esos niveles. No me pregunten por qué. No tengo idea. Yo simplemente veo los lugares en donde tiene más posibilidades de que haya un quiebre. Y en general, cuando quiebran esos lugares, hay una barra de sistema muy grande. Por ejemplo, en el caso del Standard & Poor's, puede ser una barra de 10 puntos, o una barra de 15 puntos, en la apertura del mercado norteamericano, estoy hablando. Y en el DAO también, y en el DAX también. Y otras veces puede llegar a tardar dos o tres horas cuando el mercado está muy lateralizado, y ahí se logra, digamos, los objetivos mínimos. Pero en general, como metodología propia, los puntos de entrada tienen que quebrarse con mucha fuerza, con mucho volumen, y eso me indica que la operación va a ser buena. Ya cuando rompe con un poco volumen y empieza a lateralizarse, ya no me gusta la operación. Por eso me gusta tomar pocos puntos de stop, y por ahí no colocar un lote, sino colocar cinco lotes, porque estoy arreglando simplemente un 1%, mientras más chico sea el stop, más lotes puedo arriesgar. Entonces una operación de 20 puntos me significa cinco lotes por la cantidad de operaciones que tengas. Es dinero. Entonces, bueno, uno tiene que acostumbrarse a esa metodología. Por otra parte, también decía que necesitamos experiencia. Vamos a ir para acá. Y acá puse, ¿no? La escuela de los golpes duros es la única escuela que le enseñará totalmente, y la matrícula, créanme, es realmente cara. También se dice que hasta que no tenemos una gran pérdida, no nos podemos considerar buenos traders. Y gran pérdida, para algunos pueden ser mil dólares, para otros pueden ser cincuenta mil, para otros pueden ser cien mil, y eso depende del capital que uno tenga administrado. Entonces, cuando ocurren estas cosas, realmente uno se empieza a plantear todo lo que he aprendido hasta ahora. Hasta ahora ha valido la pena, porque empiezas a dudar. Me pasó el 9 de julio, estaba trabajando con el DAX, estaba en posición en corto, abre con un gap, el índice, y de repente me encontré con una pérdida de 8 mil dólares, y empezaron a correr las gotas de sudor por todo mi cuerpo, que hacía rato que no vivía una situación de ese tipo. Entonces, en ese momento uno se empieza a desesperar, y es probable que uno empiece a hacer cualquier cosa. Entonces, lo más lógico que uno tiene que hacer es mirar soportes, como estaba yendo la baja, es mirar dónde está el soporte más próximo, ¿hasta cuánto puedo aguantar? En el caso de que siga bajando. Y estaba a unos 20 puntos de un soporte importante. Entonces decidí no hacer nada, y dejar de que el precio realice la acción correspondiente. Estaba haciendo un conteo, y lo que se estaba generando era una onda 2. Entonces, si estaba en lo cierto, cosa que creía y que quería que esté en lo cierto, estar en lo cierto, eso tenía que subir. Bueno, la cuestión es que como a las 7 horas más tarde, esa pérdida de 8.000, se transforma en una ganancia de 6.000 dólares. Pero la cuestión era, si yo recién estaba empezando, ¿cuál hubiese sido la reacción? ¿Cuál hubiese sido la reacción que hubiese tenido en ese momento? Seguramente hubiese abierto posiciones en corto, o hubiese abierto posiciones en largo y en corto, porque antes yo tomaba, hacía mucho hedge, cuando no sabía qué pasaba, habría una posición en largo y una en corto, y entonces, como detenés la pérdida, la pérdida queda en lo que está, después tenés que saber dónde cerrar la operación ganadora, y esperar que lo otro suba, o esperar que, tomar el largo y esperar que después base, bueno, eso es muy complicada, la metodología no la recomiendo, para los que no tienen experiencia, pero muchas veces lo que hice, era justamente, cuando me encontraba perdido en el conteo, y ya estaba en el mercado, lo que hacía era abrir una posición en contra, si tenía un lote, abría otro lote en largo, y tenía uno en corto, y entonces, quedaba equilibrado el precio, hasta en un momento que llega un soporte, y empieza a subir, ahí cerraba la operación ganadora, y después empezaba a recuperar la pérdida que tenía, pero, y ganaba después en las dos, pero eso te puede llevar una semana, poder hacerlo, ya cuando estamos hablando de muchos puntos, es por eso que a mí mucho, el intraday no, no me agrada demasiado, me gustan más las operaciones, de swing trading, de uno, de dos días, de una semana, se puede hacer, bastante dinero, en el DAX, por ejemplo, el día viernes subió como 300 pips, en un soporte importante, eso, no, no hice el negocio, pero tenía que entrar con tres lotes, eso significaba 30 mil dólares, en un día, cosa que no se da siempre, pero, obviamente que para, para poner tres lotes, hay que, hay que tener capital, porque tres lotes son más o menos 100 dólares, por cada punto que se mueve el mercado, sería unos 10 lotes en el euro dólar, también, similar, entonces, cuando uno tiene una metodología de trabajo, si la cumple a rajatabla, el tema de la experiencia va ayudando, a que esto, te vayas acomodando, digamos, en el mercado, a través de la experiencia que uno va teniendo, y muchas veces, si no tenemos conciencia, pasamos ya al otro tema, que es, la valentía mental para aceptar las pérdidas, a mí me cuesta muchísimo, aceptar pérdidas, lo reconozco, no, no soy, no, no me gusta perder mis 10 dólares, pero, me voy dando cuenta con el tiempo, ya después de 7 años, que es imposible tener todas las operaciones ganadoras, es por eso, es que cuando arriesgo, arriesgo poco, y espero grandes ganancias, y no espero hacer un intraday, pero hoy abro una posición, y por ahí la cierro mañana, dentro de los días, cuando esté llegando al objetivo, pero si, realmente me cuesta muchísimo, aceptar pérdidas, es algo que, yo particularmente, tengo que, que, que ir cambiando, he cambiado bastante, porque antes realmente no, no, no me gustaba perder nunca, y una vez, en el año 2006, tuve una racha de 26 operaciones ganadoras, y uno hizo, y que bueno, espectacular, 26 operaciones ganadoras, y, lo que pasa que, como no aceptaba las pérdidas, en algún momento, el mercado se daba la vuelta, pero tenías pérdidas, importantes, y después las recuperabas, pero no, no, no es la manera, de trabajar, de esto, y de vivir del trading, con bajo estrés, esa es una manera, de morirse a los 45, 50 años, porque el estrés, que esto genera, la ansiedad, que te genera, realmente, muchas veces, se hace inmanejable, por eso, siempre es importante, el tema del stop, siempre es importante, el tema de la administración, del riesgo, uno tiene la idea, o la fantasía, de hacer un montón de dinero, en poco tiempo, eso llega, justamente, cuando uno tiene capital, así es mucho dinero, en poco tiempo, pero, cuando empezamos, con mil dólares, con cinco mil, con diez mil, que para muchos, es un montón de dinero, pero no vamos a poder, duplicar la cuenta, sin arriesgar mucho, o sea, si queremos, tener mucho dinero, o generar mucha rentabilidad, el riesgo que tenemos que asumir, es importante, importante, entonces, quizás, en una resistencia importante, o por ejemplo, en el dólar, el dólar sería bueno, para ingresar en largo, en unos dieciocho y pico, que fue el mínimo, de hace un tiempo, y uno espera, a que el precio llegue ahí, se toma unos, diez pips, o veinte pips, de stop, y entras en largo, y por debajo de esos veinte pips, en los veinticinco pips, aún es un corto, por las dudas, y entras con cinco lotes, con seis, con diez, y cuando eso empieza a subir, deja la operación, y te va a dar un montón de resultados, un montón de rentabilidad, pero tenés que esperar, que el precio llegue a ese lugar, no traer antes, o sea, yo me estoy acostumbrando, con el tiempo, a traer en extremos de mercado, yo trato de que el precio llegue a un extremo, y ahí tomo la operación, en corto o en largo, entonces, estás colocando un sell stop, o un sell limit, en una resistencia, y un poco más arriba, estoy colocando un buy stop, entonces, si me quiebra la, el sell stop, el sell limit, si no entra, y sigue subiendo, me estopeará, unos puntos, y ya entro en largo, porque cuando se rompe, una resistencia importante, eso se dispara, o cuando se rompe, un soporte importante, también se dispara el precio, para ese lugar, entonces, esos son los lugares, en donde yo, por lo menos, trato de tradear, aparte del conteo, de él, y todo lo demás, y uno no tiene todo ese conocimiento, si uno puede determinar, con exactitud, soportes y resistencias importantes, te vas al gráfico semanal, al gráfico diario, y esperás a que el precio llegue a esos lugares, y ahí tomás una decisión, les puedo asegurar, de que, la rentabilidad, que van a empezar a generar, en sus cuentas, va a ser importante, porque ahí es donde, podés arriesgar mucho más, que 0,1, o que 1, o que 2 lotes, porque el riesgo es mínimo, probablemente rebote, y si no rebote, quiebra, eso, se va a dirigir, hasta la próxima resistencia, que por ahí está muy alejada, entonces, esos son los lugares, en el cual, uno tiene que ingresar al mercado, desde mi humilde punto de vista, y desde la experiencia que yo tengo, no hay, hay otras miles de metodologías, para utilizar, yo trato de que, el CITEA, sea lo más simple posible, en su momento, también me compré, diferentes, EA, asesores expertos, expert advisors, con la idea, o la fantasía, de hacerme rico, en un par de semanas, compré uno, me gustaría como 100 dólares, no sé, me gasté como 1000 dólares, 1500 dólares, en asesores expertos, ahí los tengo todos, en el Netatrader, no utilizo ninguno, con ninguno, no pude hacer nada, hay un indicador, hay un EA, un expert advisors, que tiene más de 19 indicadores, tomaba un stop, de 500 pips, de los de antes, ahora serían como 5000, y buscaba como 50 pips de ganancia, una tontería total, y se manejaba con 19 indicadores, y así todo, daba malas operaciones, y era más lo que perdías, que lo que ganabas, pero bueno, eso uno lo va aprendiendo, con la experiencia, uno lo va aprendiendo, con la experiencia, hoy por hoy, me manejo con el, para el tema del conteo, pero tengo mis, tenemos nuestros puntos de vista diferentes, siempre tengo la razón, yo siempre digo, porque el Wipe, no puede discutirme, pero los puntos de salida, muchas veces difiero con el Wipe, por otro lado, cuando uno está con el Wipe, en gráficos de minuto, tiene un conteo preferido, pero después, cuando rompe puntos críticos, ya lo cambia el conteo, entonces uno se tiene que manejar, para tener un conteo, mucho más fiable, con gráficos de horas, de cuatro horas, y hasta de 15 minutos, entonces eso ya me da la tendencia, y hasta donde puede llegar el mercado, y yo estoy esperando que llegue a un punto crítico, y ahí tomar decisión de ingresar al mercado, entonces, todo esto por el tema de la valentía mental, para aceptar las pérdidas, si tenemos que aceptarlas como parte del negocio, si uno tiene un negocio, cualquiera sea la rama, en la que uno se esté manejando, obviamente que hace una inversión, de capital, y ahí tenemos nuestras previsiones de ingresos, y también vamos a tener nuestras pérdidas en el negocio, entonces, meses que no vendemos lo que tendríamos que vender, y entonces los gastos fijos son superiores a los ingresos, y ahí tenemos pérdidas, y por eso nos vamos a matar, entonces, lo importante, en este caso, es aceptar la valentía mental, tener la valentía mental, como para aceptar las pérdidas, bien, seguimos, me están bombardeando por Skype, después vamos a atender, después lo que tenemos que tener también, muchachos, es la valentía mental, para aceptar grandes ganancias, eso también es importante, los grandes movimientos en los mercados, solo vienen un par de veces al año, y son estos los que le pagarán por todo el trabajo, el miedo, el sudor, y el agotamiento de los 11 meses anteriores, esto es así, lo nuestro es mucho trabajo, muchas veces tenemos miedo, hace un par de semanas estuve transpirando también, pero todo eso, vamos a vernos beneficiados, cuando tengamos la rentabilidad que estamos buscando, uno muchas veces, como le decía hace un ratito, uno muchas veces pretende tener una cuenta de mil dólares, o de mil euros, y ganar, no sé, otros mil, o duplicar la cuenta, es complicado hacerlo, es complicado, con el sistema que les comento, buscando soportes y resistencias importantes, no debería ser tan difícil, pero, tenés que estar, o sea, tomar un lote, con mil dólares, eso significa, son 100 pips, que estás arriesgando, para quedarte sin capital, un poquito menos, por el spread, entonces, las operaciones tienen que ser prácticamente perfectas, y operaciones perfectas no hay, si tenemos 10 mil dólares, hay que transformarlo en 20 mil, tampoco es tan sencillo, pero digamos que es un poco más fácil que de mil a dos mil, porque podemos arriesgar un poquitito más de lotes, hay veces que podemos colocar hasta 10 lotes, en una operación, y si resulta buena, eso lo podés duplicar en un par de semanas, pero, muy poca gente tiene éxito en el trading, muchachos, no es todo el mundo, el 95% de los traders, mienten con referencia a sus resultados, nunca muestran sus cuentas reales, son todas cuentas demo las que están mostrando, y solamente el 5% gana, pero de ese 5%, hay el 1% que son buenos de verdad, y que hacen muy buenas ganancias, durante todo el año, pero para hacer grandes ganancias, uno tiene, que arriesgar una porción importante del capital, vamos a poner de un 10 a un 15% de capital, en una resistencia importante, un soporte importante, de un 10 a un 15% de capital, significa que podemos arriesgar hasta 15 lotes, es muchísimo, pero son 150 dólares por cada PIB, el mercado se movió 100 puntos, y ya son 15 mil dólares, entonces, pensando de esa manera, obviamente que vamos a obtener grandes capitales, y buena rentabilidad, pero si estamos pensando con el 0.1, el 0.01, que es buenísimo para empezar en esto, y para empezar a aprender, y para ir adquiriendo experiencia, para eso es buenísimo, y las cuentas demos también, pero cambia el tema cuando vamos a una cuenta real, y cuando el dinero es nuestro, aunque a mí no me gusta perder ni a la bolita, o sea, ni en las cuentas demos, me gusta perder, porque de última, en la cuenta demo perdiste, y quebraste la cuenta, abrís otra demo, y ya está, no hay problema, abrís otra cuenta demo, en el caso de la cuenta real, es distinto, y entonces ahí es donde empieza a aparecer el miedo, empieza a aparecer el estrés, empieza a aparecer la ansiedad, empiezan a aparecer las dudas, empezamos a dudar de nuestro propio sistema, no le empezamos a tener confianza, y para que nos vaya bien en el trading, tenemos que tener confianza en nuestro sistema, no hay otra manera de avanzar en la profesión, si no tenemos confianza en nuestro sistema, y a nosotros mismos, por otro lado, con una buena administración del riesgo, que eso es fundamental, la administración del riesgo es fundamental, entonces, si podemos aceptar las pérdidas, también tenemos que aceptar grandes ganancias, y obtener grandes ganancias, tampoco significa que puede ser en un día, como la vez pasada que decía, del DAC que subió 300 puntos el viernes, pero puede ser en un mes, puede ser en dos meses, podemos dejar la operación abierta durante mucho tiempo, lo que pasa es que el apuro, y las ganas de generar ganancias inmediatamente, siempre nos juegan en contra, y el broker tiene todo el tiempo del mundo, y nosotros estamos apurados, y entonces ese equilibrio se pierde, y siempre va a tener más chance, más chance de que perdamos el broker, y no nosotros de ganar, entonces, el broker tiene todo el tiempo del mundo, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es, tomar las decisiones en el momento oportuno, entonces, ir buscando pares, euro dólar, libradola, librayent, tampoco que sean pares exóticos, exóticos digo porque, te matan con el spread, te cobran muchísimo, el rubro están cobrando como 300, 300 pips, 400, qué sé yo, lo que son 40 pips de antes, no tiene ni sentido, ingresar a una posición, con esos spreads, entonces, ir buscando operaciones en pares, que nos cobren, lo normal, euro dólar, dólar franco, dólar yen, dólar australiano dólar, esos son los pares que más o menos están similares, algunos que 10 pips, 12, 15, andan por ahí, de acuerdo también al broker con el cual se maneja, y ir buscando, esos soportes diarios, y resistencias diarias, en esos lugares, en esos pares, y esperar, ir viendo de vez en cuando, cuando, cuando llegan, a esos niveles, y ahí, operar, operar solamente en esos niveles, hay, algunos, expertos, en el cual, ustedes le colocan, aviso, es una alerta de precios, colocan la alerta de precios, en un lugar específico, cuando llega, empieza a sonar la alarma, si uno está en el escritorio trabajando, puede hacer tranquilamente otras cosas, y no estar pendiente permanentemente del mercado, porque, la ansiedad nos mata, a mí hasta ahora, me cuesta un poco, y eso que ya hace, prácticamente 7 años, que estoy, pero bueno, somos humanos, y, en general, van pasando cosas, y ese tipo de cosas, también nos afectan, ¿no? Y más cuando estamos en el mercado, una vez charlando con, con una amiga, me comentaba, ¿no? De que, el abuelo de ella, también entraba en el mercado, obviamente, en esa época, estamos hablando seguramente, de la década del 20, del siglo pasado, 1920, 1930, no operaba con análisis técnico, y el abuelo le decía, a esta persona, que, para ingresar al mercado, hacían falta las 3 P, y yo, las 3 P, ¿qué son las 3 P? Plata, paciencia, y pelotas, y eso es así, hay que tener la valentía, de ingresar a la operación, y arriesgar lo que tiene que arriesgarse, cuando, cuando estamos en el momento oportuno, y lo que muchas veces pasa, cuando nos manejamos, con nuestro hemisferio lógico, o el hemisferio idiota, como le digo yo, que es el pensante, es que, hacemos las cosas incorrectas, en el momento correcto, fíjense, compramos cuando tenemos que vender, vendemos cuando tenemos que comprar, porque si damos vuelta a la ecuación, y hacemos las cosas correctas, en el momento correcto, serían prácticamente todas ganancias, pero tomamos una mala decisión, en el momento oportuno, pero eso por otro lado, también lo estuve analizando la vez pasada, para dar la charla, es bueno, ¿por qué es bueno? estoy perdiendo, y es bueno, ¿qué querés decir con eso? no, es bueno, porque, por lo menos, lo estamos haciendo en el momento correcto, al hacer en el momento correcto, tenemos, estamos viendo, el vaso medio lleno, ¿no? la parte, el vaso medio vacío, vemos el vaso medio lleno, entonces, hay que cambiar alguna cosita, pero estamos ingresando al mercado, cuando tenemos que ingresar, está bien, en vez de comprar, vendí, o en vez de vender, compré, pero bueno, hay que cambiar algunas cosas, para ir, moldeando, las entradas, pero cuando uno se maneja, en esos lugares específicos, de precio, hay mucha la probabilidad, de que las decisiones, sean las correctas, entonces, para todo esto, lo que teníamos que tener, entonces, era una buena metodología, teníamos que tener disciplina, tenemos que ir adquiriendo experiencia, con el tiempo, que eso, mal que mal, lo vamos adquiriendo, toda la experiencia, buenas o malas, pero la vamos adquiriendo, valentía mental, para aceptar las pérdidas, que eso es algo, que todavía me cuesta, y valentía mental, para aceptar grandes ganancias, las grandes ganancias, se obtienen, arriesgando un capital mayor, obviamente, que el 2%, pero en un lugar, específico, en donde las probabilidades, sean mucho mayores, de que la entrada, sea buena y no mala, entonces, si tenemos, todo esto en cuenta, yo estoy segurísimo, de que con el tiempo, uno se va a ir convirtiendo, en el trader, que quiere ser, y no nos vamos a preocupar más, por ser un buen trader, sino que vamos a estar, disfrutando de serlo, son dos cosas, totalmente diferentes, bueno, si quieren ingresar, a Mercado No Lineal, la página, mercadonolineal.com, ahí tienen, pueden asociarse, o pueden suscribirse, eso es sin cargo, y tienen acceso, a un curso de la teoría de Elliot, gratis, digamos, no tiene teoría, pero está todas las cosas, que he obtenido, sobre lo que es, la teoría de la onda de Elliot, pueden adquirir acá, en SX Street, en la parte de educación, en libros, cualquiera de mis libros, el que yo recomiendo, es cómo entender el trend, en libros de él, en donde, más o menos, hago una parodia, de todo lo que le pasa a uno, o sea, desde que yo empecé, y los diferentes caminos, que uno va recorriendo, hasta convertirse en trader, ¿no? Es bastante simpático, traté de hacerlo bastante simpático, porque, todos los que lo han leído, por lo menos, se sienten identificados, porque hemos pasado por eso, bueno, trading avanzado, trade chat, el trade perfecto, eso es para personas, que ya conocen, un poquito más de Elliot, la espiral logarítmica, ya lo hemos visto también, en un webinar, es un resumen, les agradezco muchísimo, a todos la participación, en este evento, somos pocos, pero buenos, así que, muchísimas gracias, por la participación, y nos veremos, en la próxima oportunidad, muchas gracias Vicky, por todo tu ayuda, como siempre, nos estamos viendo, en el mes de septiembre, si Dios quiere, chau, hasta luego, y nos vemos,